Vamos a cantar esta canción si te la sabes, ¿ok? ¡Levátenme la mano, por favor! Me dices que te vas, me dices que te vas ¡Fuerte! ¡Está fría la gente! ¿Qué pasa? ¿Otra vez? No están felices No están con sed Me voy a acercar un poquito más, por favor ¡Lo cantamos! Porque creo que no me escuchan Vamos a cantar fuerte, ¿ok? Todos, hasta el fondo Me dices que te vas, me dices que te vas ¡Fuerte! ¡Los hinches de los inspiradores, una uña! ¡Gosalabero! ¡Le moció! ¡Laguna larga! ¡Ya llegó! ¡Él es el rey de la inspiración y el dinero! ¡Me lo editas esa parte, Rony! ¡Los! ¡Infinitores! ¡Del amor! ¡Muchas chelas! ¡Rony Producciones! ¡Una mano en cuatro! ¡Ah! Me encuentro preso de tu amor Cumpliendo una condena Sin libertad para volver a amar Yo tengo la culpa por quererte Tú tienes la culpa por robarme Ven y quédeme un poquito ¿Quieres hablar? De mi felicidad ¡Ven para acá! Estoy preso Estoy preso por tus besos Estoy preso porque te quiero de verdad Estoy preso de tu amor Estoy preso de tus besos Estoy preso porque te quiero de verdad Ven y da la libertad ¡Ay, ay, ay! ¡Talento, laguneño! ¡No sale! ¡Qué pasa! ¡No sale, no sale! ¡No fue, Manu! ¿Cómo dice? ¡Rony Producciones! Estoy preso de tu amor Estoy preso de tus besos Estoy preso porque te quiero de verdad Estoy preso de tu amor Estoy preso de tus besos Estoy preso porque te quiero de verdad Ven y dame la libertad Y cómo lo baila Cómo lo goza Cómo lo disfruta El público maravilloso De Laguna Lario Olmos La gente linda de Cruz Blanca ¿Dónde está? La mancha de Cruz Blanca Levantamos la mano arriba Y la mano para arriba No son de la mano Y no más arriba Para arriba ¡Rony Producciones! Voy a estar en la cruz Acá está en la blanca Voy a estar en la chiquita Voy a estar en la mano ¡Rony Producciones! ¿Cuándo se sabe en esta canción? Vamos a cantar fuerte, ¿ok? Vamos a cantar fuerte ¿Cómo dice? Me dices que te vas Me dices que te va ¡Fuerte! ¿Cómo dice? ¡Rony! Tú no sabes amar Caprichoso corazón Todo lo que te di Todo lo que tragué Tú no supiste valorar Pues todo terminó Porque tú ya te vas Yo te entregué Todo mi amor sincero a ti Sin presagiar Que eras un ser De lo más vil Yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrirás Porque ya Qué rico volver a sentir Ese público maravilloso Les ha hecho bien la lluvia Les ha hecho bien la lluvia Yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrirás Porque ya No estaré Rony Producciones Siempre innovando Turbomix Audio Luces y amplificaciones Turbomix Un hombre para dar buena Y la mano para arriba Lo saldría Levanta Lo saldría Y la mano para arriba Lo saldría Lo saldría Levanta Y la mano para arriba A bailar Y la mano para arriba Y cuando recuerdan Esta canción Porque dicen que Recuerdan De volver a vivir Rony Producciones A cuando les mintieron Como a mí Vamos a cantar Con ganas Escúchalo corazón Tú prometiste Quererme por siempre Tú me enamoraste Con caricias Y besos de tu boca Tú me dijiste Que nunca Que nunca me dejarías Tú me diste Solo un sueño de amor Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora me dejas solo Sin tu amor Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor No, 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 no No, no, no Este chiquitín quiere cantar conmigo ¿Te la sabes? ¿No? Entonces ¿pa' qué subes? ¿Cómo dice? Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es el amor En el abuso Román de Gabriel Tireo Cántalo más el viviente Mi rey La gente linda de corral de arena Y las pelas arriba Eso Levanta esa mano Eso La gente linda de corral de arena Eso 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 sí ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Amor mío Si tú quieres Yo te pago Pero nunca Nunca me olvides ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Amor mío Si tú quieres Yo te pago Pero nunca Nunca me olvides ¿Cómo no voy a sufrir? Linda palomita blanca Por tu amor ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a sufrir? Linda palomita blanca Por tu amor ¿Por qué estoy sufriendo? ¡Vaya Rony! ¡Y por siempre y para siempre! ¡Eres el rey! ¡Y por siempre y para siempre! ¡Y quemamos, güey! ¡Y su grup, grup! Los inspiradores ¡Venga! Del amor ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Eso es Daniel! La gente linda ya de Anyways con Raña Arena Rony Producciones ¿Qué tal canción? ¿Qué tal éxito?